¡Esa es paja! Bueno, casi muero antes de llegar acá, pero estoy muy agradecido, le doy las gracias definitivamente a Dios, le doy gracias al Premio Pixels, al Minec, y por supuesto, ya lo han dicho muchos, este tipo de trabajo no se puede realizar sin el apoyo de un equipo, entonces este es mi equipo, estoy muy orgulloso de ellos. Gracias a Pixels, nosotros ahora somos una empresa y si Dios quiere vamos a poder llevar esto a las grandes ligas.